Otra gran gimnasta de Bielorrusia, Yulia Raskina, 18 años, y que es la siguiente en el podio. Kabaeva ocupa el oro, Raskina ocupa la plata, en el Camerato de Europa y en el Camerato del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buena actuación, desde luego está luchando poderosamente por esa clasificación en los primeros puestos. Viene muy bien preparada, ha corregido mucho sus pequeñas faltas de los últimos campeonatos, y está fuerte y está luchando como las mejores. Ha terminado por hoy la competición Raskina, son dos aparatos, cuerda y aro, mañana, pelota y cinta, nada está decidido al terminar hoy. Lo único decidido es que España no ha pasado a la final, en la modalidad de conjunto defendía el oro, no ha accedido a esa final de los ocho mejores, de los diez que han participado, tan solo ocho han pasado. Francia y España han quedado eliminadas. En individual nada ha decidido, hoy termina la segunda rotación, mañana dos aparatos más, pelota y cinta, el total dará. Las diez clasificadas a esa final, que está luchando Almudena y Ester por estar dentro, de momento Almudena estaba en sexta posición. Después del 9-908, Raskina en segunda posición hasta el momento, por detrás de Cavaeva.